¿Qué onda? ¿Qué pasa con este debate, esta situación que todavía continúa en el tribunal electoral? Pues volvemos, las reformas constitucionales y su aprobación son el tema central. En este sentido, como ya lo comentábamos al inicio, pues hasta ahorita sigue avanzando la discusión, pero son más de ocho mil reservas de impugnaciones para repartir las diputaciones y senadurías. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué pasa con esta oposición y su intento de no consumar este proyecto que muchos han nombrado de muchas maneras? Hasta es curioso cómo lo dicen, entre tanto que una dictadura, que una monarquía, que se acabó la república, pero más allá de eso, ¿ustedes qué piensan? Yo considero que hay que tener como la mirada bien fina y el olfato también, porque de pronto no es solo irnos con ciertos analistas, sean opositores o no al actual régimen, sino es tomar y contrastar las versiones para poder formular nosotros y nosotros mismos una propia visión de, también hay que decirlo, una cuestión política partidista, porque la política está en todo y no se refiere únicamente a esto que es como los partidos. No, la política está en nuestra vida cotidiana y está de muchas maneras. Comenten qué piensan al respecto de esto. En otra información, ya casi, casi, casi para ir cerrando, tal vez producción, si nos vamos rápidamente a la transmisión del Tribunal Electoral, para ver un poco en qué van, podamos tener información extra. Gracias. La elección de senadurías para el periodo 2024-2030 emitido por el Consejo General del INE. Se propone acumular los recursos y confirmar el acuerdo impugnado en lo que fue materia de controversia ante lo infundado e inoperante de los motivos de agravio. Ello porque hace depender sus planteamientos de determinaciones relacionadas con la elección de senadurías por el principio de mayoría relativa y, particularmente, con supuestas irregularidades acontecidas en la asignación de primera minoría en las entidades federativas a que hace referencia sin que se pueda considerar como una nueva oportunidad para su análisis al momento de la asignación por el principio de representación proporcional efectuada por el Consejo General del INE. Además, contrario al alegado por el recurrente, el Consejo General del INE sí dio respuesta a su escrito de solicitud presentado el pasado 29 de julio. Enseguida, doy cuenta con el proyecto de sentencia del recurso de reconsideración 6459 promovido por un candidato postulado por el Partido del Trabajo en Acción Afirmativa de Discapacidad. Se propone confirmar el acuerdo impugnado porque no asiste la razón al recurrente en su pretensión de que se modifique el acuerdo impugnado para realizar un ajuste en la lista nacional de candidaturas a senadurías del citado partido político a fin de que le sea asignado un escaño como acción afirmativa. Lo anterior, porque los partidos políticos quedaron obligados a postular una fórmula de personas con discapacidad dentro de los primeros 15 lugares de la lista respectiva sin que se haya previsto la posibilidad de realizar algún ajuste al momento de la asignación como lo pretende el recurrente, sin que ello se traduzca en un acto discriminatorio o de restricción de sus derechos político-electorales, porque la incorporación de acciones afirmativas no implica que, en automático, las candidaturas así postuladas accedan a los cargos de elección popular aunado a que, en el caso, el Instituto Político no alcanzó el número de senadurías necesarias para que el recurrente pudiera acceder conforme al orden de prelación en que fue registrado. Finalmente, doy cuenta con el recurso de reconsideración 6.464 de este año interpuesto por el Partido Acción Nacional para controvertir la asignación realizada por el Consejo General del INE a la candidatura de representación proporcional de Morena al Senado ubicado. Pues ahí, como lo ven, hace unos minutos la Sala Superior del Tribunal validó con cuatro votos a favor y uno en contra el proyecto presentado por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, que avala la repartición de curules plurinominales asignada por el Consejo General del INE, con lo que se confirma la mayoría calificada de Morena, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista en la Cámara de Diputados para la siguiente legislatura. Esta es noticia de última hora. Como veían, estaba hace unos momentos la votación. Y con esto, pues por ahí también, producción, creo que tienes la nota, que ya la pueden consultar en el portal de Núndos por Tres, directa, calientita, recién hecha, en donde se lee la nota. El tribunal confirma la distribución de diputaciones plurinominales del INE. El tribunal resolvió confirmar la designación, como les comentábamos, y pues se aprobó con cuatro votos a favor y uno en contra. La votación de los magistrados sobre los proyectos fue la siguiente. Felipe de la Mata a favor, Felipe Fuentes Barrera a favor, Reyes Rodríguez Mondragón a favor, Mónica Soto a favor, Yanino Talora en contra. En el arranque de la sesión también se detalló, pues esto que les comentábamos al inicio, que el tribunal recibió 8,867 medios de impugnación sobre la resolución. Y bueno, la información es esta, de último momento, pero bueno, vamos a ver qué más. Tenemos la nota, ya la iremos también actualizando. Por ahí producción, si la quisieras proyectar y ya sería como rumbo al cierre de este tema, pues esta es información de última hora, como les comentaba. Y ya, la podrán consultar de manera completa. Muchas gracias en nuestro portal de noticias.